Bueno, estamos en el segundo bloque del local, en esta oportunidad con Babi Chattara. Y la pregunta era si tenía recuerdos de aquellos años 50, vamos a quedarnos un poco en ese pasado, de qué otros comercios había, cómo era la calle Libertad, cómo se nutrían ustedes de alimentos, por ejemplo, qué mercados, qué había. Y acá estaba lo que hoy es Cordíez, era Ramos Generales de Pérez y Río. Don Pérez era papá de los chicos Pérez. Claro, de Carlos Pérez, claro. Y Río era tío de ellos, la mamá de ellos era Río. Y era importante, era un... ¡Eh! Era el negocio más grande que había. A la vuelta, a la calle 9 de Julio, estaba el almacén 9 de Julio de Don Fortunato Calas, papá de Antonio, el que tenía la funeraria. Ah, ajá. Abuelo de estos chicos. Y por ejemplo, recuerda, si era almacén de Ramos General, me imagino que tendría hasta clavos ahí, era de todo. Y sí, y sí. Y después fuera de los alimentos y de las posadas, que era la posada de ustedes. El hotel Torino, el hotel Champaqui, que hoy está en ventas para todos los pesos, en la esquina de 9 de Julio. De 9 de Julio, sí. Y no me acuerdo. El kiosco de García era un rombo. Cabía en los diarios y Don García. Claro. Y dígame, ¿el hospital? ¿El hospital ya era un hospital regional? No, no. El hospital se hizo en los años 50. Ah, ahí era nuevito. Sí, sí. Era ultra necesario porque no había ningún tipo de... Sí, y se hace regional, cosa que me parece bien. Claro. Y bueno, ahí lo tenemos. Y la estructura de ese hospital era muy similar. Está bien, no era que ha sido lo que... Es la estructura. Es la estructura, claro. Después se grandó. Claro, claro. Y claro que para aquella época era maravilloso, hoy queda chico. Sí. La cantidad de población. Y de libertad ya viniendo de Güemes para estos lados, para el lado de la calle Independencia. Usted me decía que era medio escampado. Era. Era. Había algunas... Hoy existen las casas al final de Independencia. Sí. Van a la izquierda. Sí. De gente nativa de acá que sigue la descendencia y sigue en aquellas casas viejas como eran. Qué barro. Y también me decía que el turismo era un turismo diferente porque era un turismo de materia. Era familia, acá venía clase baja, no baja, baja, clase baja, clase media y en los hoteles de Ipora y Viena, clase alta. Claro, claro. Porque después surgen otros hoteles, pero en ese momento era lo clásico. Sí, después surge el Hotel Champaki, después el Hotel Nuestro, en el año 63 lo empezó. ¿El Viena era un hotel de lujo? Sí. Es importante, ¿no? Sí. Dicen que era algo maravilloso. El dueño del Viena, Don Lupo Atman, es divino, es divino. Cuando él muere, la señora lo vende. Y los que lo compraron, se ve que no les interesaba mucho. Pero, bueno, vendieron una parte, lo que hoy era casa o no, eso era del Hotel Viena también. Claro, claro, claro. Y quedó lo otro. Una picardía, ¿no? Sí. Ojalá algún día se pueda reflotar. Era un hotel. Maravilloso. Sí. Y con respecto a lo social, ahí empezó a notar el cambio de la gente que venía de afuera con la gente que era de acá, que era nativo. Pero... No fue de a poco. Sí, no fue un crecimiento así de golpe, no. La gente fue viniendo, le fue gustando y, bueno, se quedaba. Había trabajo. Había trabajo. Sí, sí. Trabajaban los bares, había muchos mozos. La vaca. Exacto. Qué bueno, ¿no? Y cuando, ya bastante más adelante, que aparece la central nuclear, ahí sí... No, eso fue en los años... Por ahí. Y usted ya ahí inicia más o menos el negocio inmobiliario, un poco después. No. Cuando llega la nuclear, a nosotros nos alquilan el hotel para poner la gente de ellos. Así que nosotros tuvimos casi tres años hotel a pleno, invierno-verano, con esa gente. Tercerizándolos de alguna manera. Sí, sí. Claro, claro. Ocupaba, supongo que la gente que trabajaba dentro de la gente. Claro. Venían todas las mañanas, uno único a llevarlo. Se usaba como... Ahí en el hotel nosotros le dábamos desayuno y cena. Ese era el compromiso de ustedes. Ese era. Y fue muy pujante para que ya... Se abandona un poco el turismo en ese momento, ¿no? Claro. Y algo que Santa Rosa no aprovechó, sí, como Villa General de Grano. Como sobraba la gente, nadie se preocupó en arreglar su frente, su negocio. Claro, todavía lo tenía ocupado de esa manera. Ah, sí. Y en vez de... No es como hoy. Claro. Y conoce de gente que haya invertido en ese mismo momento en un nuevo hotel, una nueva casa, o pensando un poco más en futuro. Sí, arcos de ríos, sí. Ah, bueno. Sí. Claro, hay gente que se... Está bueno todo esto porque nos hace replantear un montón de cosas con respecto a la naturaleza, con el monte nativo. ¿Qué le pasó al río? ¿Por qué se sacó tanto movimiento de aridos del río? No sé, no pensando mucho a lo mejor en la... Sí, me sacaba porque era cómodo. Y porque era natural que estuviese ahí, sin nadie lo regulaba. Había mucha arena, había piedra, se sacaba de ahí. Y se edificaba con eso. Y el río, eso es un parecer mío, que el lecho del río está mucho más bajo. Y es muy posible, ¿no? Aparte, bueno, se han modificado los espejos de agua. Hay otra... El embalse modificó cosas. Habría que ver qué pasó con la plantación de pinos que se hizo originalmente en los 70 y pico, por ahí en los 80 se empezaron. Vamos a hacer otro pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno. Muy interesante lo que estamos descubriendo de Santa Rosa. Ya volvemos.